Dice a partir de los datos tabulados correspondientes a energías de enlace HH 436 kJ mol OO 494 kJ mol IOH 460 kJ mol Calcule la entalpía de formación del agua en estado gaseoso La fórmula de formación del agua Debe ser algo así, ¿no? Ahora La fórmula era La entalpía de la reacción era La entalpía de los enlaces Rotos Que nos dan energía al romperse Menos La de los enlaces formados Que nos quitan energía al formarse Según eso, el hidrógeno Tendría un enlace HH El oxígeno sería Un enlace doble De oxígeno Y aquí habría Dos enlaces OH Según esto La entalpía de esta reacción Sería Enlaces rotos Tenemos un HH 436 Luego le pongo la unidad al final Más Medio enlace de oxígeno Que es 494 Menos Dos enlaces de agua Y esto es ¿Qué? Los coeficientes Sí Siempre De hecho Primero tienes que ajustarla Y luego lo que sea Pero primero ajustarla Menos 237 Kilojulios Mol Y ahora te preguntan Compara el resultado obtenido por este método Con el calculado a partir de sus elementos Menos 247 Kilojulios Mol Aportando una posible explicación de discrepancia Si la hubiera Pues si por los elementos Es menos 247 Quiere decir que te da un poquito más de energía ¿Por qué? Porque el valor que da Si lo calculas con los elementos Es mayor que si lo calculas con los enlaces ¿Se pierde energía? ¿Se pierde energía? No, da más energía Pero sin elementos da menos Se pierde energía No, pero aquí Seguramente Yo creo que es eso Gracias 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 Gracias.